Soy Mabel Bellucci, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, del Grupo de Estudios sobre Sexualidades del Chino Germani, y junto con el investigador Emanuel Teumer de la Universidad Nacional del Litoral, también escribimos este libro desde la Cuba revolucionaria, Feminismo y Marxismo, en la obra de Isabel Larguía y John Dumoulin, publicado por Claxo en este 2018. Entonces, estamos acá justamente porque uno de los principales protagonistas, John Dumoulin vino especialmente desde Estados Unidos a Buenos Aires para participar en la presentación de este libro. Entonces, John, buenos días, muchísimas gracias por estar en Buenos Aires, y sería interesante que comiences contando brevemente tu biografía para que la gente te conozca. Bueno, yo, como decíamos, tengo de una más o menos remota filiación religiosa, pero más cercanamente mi papá estuvo en el servicio exterior de Estados Unidos y de las Naciones Unidas durante la época de la Segunda Guerra Mundial, donde yo era chico, no estaba con él, pero luego él entró y salió del servicio exterior en diferentes ocasiones. Así que tuve una exposición a la vida internacional a través de participantes. Pero ubicanos, ¿dónde naciste? ¿Qué año? Ah, bueno, nací en el 36, en Nueva York. Luego me crié en Nueva Inglaterra, en Rhode Island. Estudié en Harvard. Ese es más o menos mi... Egresaste de la carrera de Historia, ¿no? No, en Letras. En Letras. En Letras, pero con una inclinación hacia los estudios sociales y en particular a la antropología. Y me interesaba el tema de la cultura afroamericana y afro-cubana en particular, y ambicionaba hacer un doctorado en antropología, cosa que no llegué a hacer. Pero que me llevó, finalmente, a buscar trabajo en el exterior, como grabado en letras, buscando conexiones con algún colegio... Como profesor de inglés y matemática también puede haber sido. Claro, y entonces ahí fuiste a Cuba. Ya, ahí fui a Cuba, sí. Efectivamente, solicité en varias partes del mundo, o sea, mi primera orientación no era hacia el Caribe, pero se presentó una recomendación y solicité y me dieron que sí. Y entonces ahí te encontraste en Cuba, pero aún no estaba la revolución cubana. Sí, para ser preciso, me aceptaron para... O sea, me vieron bien, pero no me aceptaron para el año 58. Ahora, en el 1 de enero del 59, pasa y llega al poder el gobierno revolucionario, y la situación de los colegios ahí se complicaba en cuanto a profesorado norteamericano, y me ofrecieron trabajo sin explicar los pormenores. A mí lo que me interesaba era un ambiente para ver el ambiente afro-caribeño y con posibilidades de desarrollar una tesis. Y entonces te sentiste tan cómodo con el ron y con las playas, y entonces te quedaste... Sí, en realidad las playas y el ron no me interesaban tanto, pero sí la vida de calle en la balea era muy interesante. Claro, en esa vana. Y entonces, contanos un poco cómo conociste a Isabel Larguía. Conocí a Isabel Larguía porque yo primero me involucré en estudios, me llevaron a crear una academia de ciencias en Cuba en esa misma época, sin mucho personal, sin garantía de personal en diversas materias, y se interesaron por alguien como yo, un grito que llegaba. Entonces, lo que tengo entendido es que integraste la Academia de Ciencias... Sí, se creó la Academia... Para un detalle que puede o no ser significativo para ustedes, empecé a figurar en el ambiente con esos intereses, y en un momento que se estaba haciendo una reforma agraria que era en el año 61, dominaba toda la actividad del país. Y el titular de la reforma agraria era un joven espeleólogo que aspiraba a llegar a hacer algo en el sentido de promover la ciencia en general en Cuba. Ah, qué interesante. Y entonces, ese hecho, y que había estudiado en Estados Unidos, entonces, ¿cómo se llama? Era un personaje singular. Ah, perfecto. Y entonces, estuviste... Supo de mí, hizo contacto, promovió posibilidades de yo hacer cosas... Y entonces, estuviste en la Academia de Ciencias en 1962, tengo entendido... Sí, en el 61, al principio del 62, sí. Sí. Después, en el Instituto de Ciencias Sociales... Exacto, se creó, creamos el Instituto de Ciencias Sociales. Perfecto. Toda la Academia se creó prácticamente... Claro. ...a partir de los soportes que estaban disponibles. Claro. Y entonces, después, integraron un equipo para crear la revista Etnología y Folclor. Sí, bueno, se propuso crear un Instituto de Ciencias Sociales y me llevaron ahí como miembro del directorio. Y ahí publicaciones surgieron. Bueno... Había respaldo del gobierno. Claro, por supuesto. Que es lo que cuentan. Además... Cosa rara en este mundo. Claro, claro. Y entonces, contanos cómo es esta relación con Isabel Larguía. Sí. Mi tiempo en el campo no... ¿Cómo se llama? No me llevó a relacionarme con Isabel. Fue la gente de la Academia de Ciencias, en el ambiente aquel, que conocía a Isabel. Que, por supuesto, ya se estaba... Tenía contactos con gente de intereses en lo de África. Aunque su experiencia africana fue después. Claro, Isabel venía con una experiencia, para quienes no conocen, Isabel venía con un protagonismo muy alto de París. Estaba integrada a toda la intelectualidad latinoamericana y también cubana, de Casa de las Américas... Perdón, de la Casa Argentina. Y ella quiere estudiar cine, ¿no? Estudió cine en Alemania, ¿no? Estudió cine en Alemania. A través de contactos establecidos en París. Claro, exacto. Entonces, después ella va a Cuba, porque la envían los alemanes. Exacto. ¿No? Por la... Sí, me imagino que ella, pongamos, talló esa vertiente y los alemanes dicen, perfecto, vamos a ver, a ver lo que puede ser. Claro, ella básicamente como documentalista de guerra, ¿no? Claro. Y entonces... Ya estaba el asunto de, ¿cómo se llama? Ya se había mezclado en la cuestión guerrillera en Centroamérica, sí. Exacto, ella ya se había mezclado en Nicaragua. Sí. Entonces, ¿y ustedes se conocen en Casa de las Américas? No lo recuerdo exactamente, pero es probable. Es probable, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo empiezan a escribir este manuscrito, que es un manuscrito pionero? Años más tarde. Pionero, en 1969, que se llamó Por un feminismo científico y que básicamente desentrañan. Desde el feminismo y desde el marxismo todo el trabajo de las mujeres, ¿no? El trabajo doméstico. Ese fue, el proyecto en su evolución fue ese. Y entonces, tengo entendido que... Por supuesto, inspirado en el feminismo de Isabel y en el clima de cambios revolucionarios, de cosas posibles que no se prevían, etc. Perfecto. Entonces, tengo entendido que por un decreto de reglamentación laboral, ¿no? De 1968, que lanza la revolución, impedía a las mujeres a ingresar... Sí, la gente que hacía reglamentación laboral tenía mucho de tradición... Machista también. Machista, tradicionalista, qué sé yo. Me imagino yo, no conocía las interioridades de aquella época, pero reconstruyendo, pienso que la propia... Un personaje muy importante en ese medio ambiente era Vilma Spín de Castro. Que, ¿cómo se llama? Era parte del grupo director del proceso revolucionario y evidentemente era feminista de... Vilma no se asumía como feminista. No, pero en sus interioridades... Porque adheridos a la causa revolucionaria había mujeres católicas, había de todo. Eso sería interesante, un poco... Sí, no poseo detalles, pero me lo palpo. Y entonces, este decreto no permitía a las mujeres integrarse al mercado donde tuviesen que hacer trabajos pesados. Sí, estaba previsto, estaba previsto de abrir campo laboral a las mujeres, pero de hecho, había un poco que te quito por una parte para darte por otra. Y este... Se promovió en general, cuantitativamente, la incorporación de mujeres al trabajo remunerado. Eso sí, siempre. Pero en la primera etapa preveía esto de que no vamos a sacudir el estatus existente y hacer ciertas concesiones a los prejuicios existentes que también estaban en la mente de la mayoría de los revolucionarios. Entonces, Isabel ahí con mucha indignación, justamente porque consideró que era una discriminación hacia las mujeres, como... Claro, estamos hablando... O sea, ya pasó el 59, estamos fines de una década y ya había cambios y había mentalidades ya formadas hace décadas en algunas personas, en muchas. Y el tema que Isabel sentía con mucha razón importante era impedir que mecánicamente se reprodujera las fórmulas de décadas anteriores y siglos anteriores. Exacto. Claro, lo que hoy llamaríamos patriarcales y sexistas. Eso, eso. Entonces, Isabel... Lenguaje que no existía máximo en Cuba. Claro, claro. Sí. Y Isabel ya venía con todo ese cuño feminista desde, bueno, desde Rosario, ¿no? Desde Buenos Aires, en Rosario. Desde Rosario. Y además, bueno, por su afiliación tan joven al Partido Comunista. Ajá, todo eso. En Argentina. Y todo esto lo fue como amasando durante su participación tan activa en París y en Alemania. Correcto. Bueno, entonces... Sí, en Alemania Oriental fue importante para ella en ese sentido de ver que esto sí se puede hacer con una tónica diferente. Exacto. Entonces, ahora, bueno, vamos cerrando este primer bloque. ¿Te parece, John? Bueno, entonces, ahora vamos a ir de lleno a la producción intelectual, tanto de Isabel Larguía como tuya, John, y que lanzan este manuscrito por un feminismo científico en 1969, cuando aún la academia... Se me parece que era un poquito antes de... O sea, por lo menos estamos elaborando en los... Claro, creo que... Por los 67, 68. 67, 68. 67, 68... Bueno, ahí... Quizás sin publicación aún. Claro, sin publicación porque era un manuscrito. Entonces, es el primero en entender que el trabajo doméstico de las mujeres era considerado un trabajo invisible y esto aún... El primero en remarcar, por lo menos, porque entender se entendía. ¿Entender se entendía, te parece? Porque la Academia del Norte todavía no lo... Ah, ok, pero quiero decir, sí, depende de quién está haciendo... Claro, porque después las publicaciones tanto de Europa como de Estados Unidos son más tarde, ¿eh? Ah, ok, sí. No, no te quites esos triunfos que han logrado ustedes dos en un país socialista, ¿no? Sí, sí. Eso, me parece que eso es muy importante porque la vez más... Sí, como campo de batalla es muy diferente. Claro, tal cual. Por un lado, hay unos strictures bastante fuertes, así que como uno puede... Lo que puede, el tipo de cambio abrupto que uno, por su cuenta, puede estar lanzando, pero por otra parte, el clima de fondo es propicio para eso. Perfecto. Entonces, para ir orientando, que comienza como un manuscrito, como bien vos decís, 67, 68, entonces después se publica en Francia, en la revista Partizan, que dirigía Francisco Maspero en 1970, bajo el título Contra el trabajo invisible. Después, ya en Cuba, lo publican ustedes como un ensayo en la revista Casa de las Américas en 1971, bajo el nombre Hacia una ciencia de la liberación de la mujer. Ya vamos viendo a través de los títulos cómo se va cambiando justamente y básicamente por la tensión que implicaba la noción feminismo, ¿no? Y después, en 1972, ya sale en Buenos Aires, en el libro Las mujeres dicen basta, compilado por la feminista Mirte Noh, que ella le pide autorización, y está una carta en nuestro libro donde le dirige Mirte Noh a Isabel Larguía, y se publica en 1972, bajo el título Contra el trabajo invisible. Entonces, John, resumiendo, contanos un poco cómo fue todo este proceso, porque realmente fue un proceso muy interesante. Sí, el proceso fue una de las cosas más interesantes de todo. Para vos, en un momento me dijiste que marcó toda tu trayectoria intelectual y académica. Bueno, por supuesto, absolutamente. Y sabés que para nosotras, para muchísimas camadas feministas también lo fue. Un fenómeno. Así que es un agradecimiento muy grande tenerte aquí y podértelo decir personalmente. Entonces, escuchamos tus comentarios. A ver, sobre en particular… Claro. ¿Qué te parece a vos, después de 40 años, para vos, qué significó esta contribución tan importante… Ah, bueno. Un gran privilegio para mí. O sea, este… La… Y hasta, digamos, en el nivel emocional, toda la interioridad de uno fue tremendo. Y, por supuesto, no cabe duda que, como producción intelectual, es mucho más importante que otras cosas que haya hecho. Sin duda. Y, lamentablemente, después fue invisibilizado. Qué contradicción, ¿no? Ustedes acuñan la noción de trabajo invisible y la producción de ustedes fue, hacia una ciencia de la liberación de la mujer, fue invisibilizado por producciones que se fueron dando, quizás en paralelo, pero ustedes tampoco lo sabían, ni lo sabían las académicas francesas, ni las italianas, ni las estadounidenses… Era un brote que estaba por darse y se dio primero, digamos, en esas circunstancias muy particulares de una revolución socialista… Claro, ese clima a ustedes les facilitó entender con mucha más facilidad que la producción en una academia capitalista… Y a que los lectores más inmediatos, sea público cubano o la gente internacional que estuviese en contacto, eran proclives a interesarse por esto. Claro. Que no era un tema más. Que no era un tema más. Que era polémico, pero no era un tema más. No era… y tampoco era algo que ya venía de todos lados, ¿no? No, ustedes fueron los primeros, o una de las primeras… Una, una de las primeras. Y, aparte, interesante que esta pareja con distintas tradiciones, ¿no? Y que venía una de Estados Unidos, otra de Argentina… Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto, sí, no había pensado eso. Claro. Pero es cierto. Entonces, y en una sociedad socialista… Ajá. Y contanos cómo… Qué pasó cuando salió el ensayo. Hubo repercusiones más tardes… Gente, ¿cómo se llama? ¿Repercusiones sobre, digamos, sobre la situación nuestra en ese contexto particular? No, es sobre el ensayo que escribieron ustedes. ¿Qué repercusión tuvo en Cuba? En el contexto cubano… Claro, si tuvo repercusión afuera… No, claro, sí, tuvo repercusión afuera. A través de gente que estaba de paso. Y, por supuesto, una revolución socialista siempre iba a traer interés, a traer el interés de gente con inclinaciones feministas viniesen donde viniesen. Y, entonces, la gente les llamaba a la atención esto y lo llevaban de vuelta y… Y lo hizo sujeto a discusión y polémica en diferentes países y así. Claro, por ejemplo, tu amigo Juan Carlos Volnovich, el psicoanalista argentino, lo leyó en inglés en Buenos Aires, que le pasó un texto, Mimi Langer. Y, evidentemente, Mimi Langer lo trajo de Cuba. Entonces, ya ahí ves como esos, si querés, esas idas y vueltas, ¿no? Esos tráficos de saberes que se fueron dando. Y, además, también tu contacto con el mundo anglosajón, ¿no? Sí. Sí, sí. Contanos un poco. Más, si te interesa. Yo, la verdad es que yo no vine a Cuba con ese tipo de contactos. Lo adquirí a través de ser el único norteamericano que estaba, digamos, haciendo el trabajo de investigación de temas intelectuales en Cuba. Entonces, no traía apenas gente que estaba como siguiendo lo que pasó con John en Cuba. Claro. Eran mis familiares, gente que nacía en la universidad, ninguno de los cuales tenían este tipo de inclinación de raíz. Bueno, entonces, para ir cerrando la entrevista, me gustaría que cerrase John proponiendo, a ver, cuál fue la contribución tan importante de este texto, de este ensayo, y qué pensás vos en función de todo lo que ha transcurrido y cómo se desarrolló y en este presente que es tan importante el tema del trabajo doméstico. Mucho pedir. Ya ves mucho pedir. Ya ves mucho pedir. Mucho pedir. Bueno. Va cerrando como... Sí. Bueno, bien. también el tema del trabajo doméstico y toda la cuestión de la relación, las relaciones de género y la relación entre distintos tipos de trabajo, unos domésticos, otros, pongamos, de mercado en una u otra forma, estaba por desentrañarse, estaba por cuestionarse, por... y entonces, en el caso de un país, en una etapa, digamos, donde no era un momento, pongamos, un momento especialmente dinámico del clima feminista internacional, estaba como por conversar, pero... No importa, pero sabemos que... O sea, era un momento interesante, que estaba como latente una explosión de tipo feminista y el hecho de haber una revolución socialista que surgiera en ese mismo momento hizo la combinación que... Lo cerraste perfecto. La verdad, John, te agradecemos mucho y es un gran gusto que estés acá y que nos sigas acompañando en nuestras luchas. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.